Los jefes de gobierno de la Unión Europea iniciaron en Bruselas una cumbre de dos días en la que buscarán dar un impulso al crecimiento económico en la región. Los 27 países esperan lograr avances en la generación de empleos, así como en la reforma a largo plazo del funcionamiento de la Unión. Además, aprobarán un plan de 120 mil millones de euros mediante un préstamo del Banco Europeo de Inversión. El presidente español, Mariano Rajoy, espera que en la reunión se tomen decisiones para rebajar la prima de riesgo en la región.